Esta es la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el indulto del expresidente Alberto Fujimori, que fue otorgado por Pedro Pablo Kuczynski en su calidad de mandatario el 24 de diciembre del 2017. Este documento especifica, entre otros aspectos, que el Estado no ha dado cumplimiento total a la obligación de investigar, juzgar y sancionar las violaciones de los derechos humanos. La intervención de este ente internacional fue a solicitud de los familiares de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta. El Corte lo que ha dicho, efectivamente no se ha reunido con los requisitos, pero le doy la oportunidad al Estado de corregir esto en forma en sede interna. Sin embargo, el abogado de Alberto Fujimori, Miguel Pérez, desestimó esta resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia. Se ha hecho una evaluación en cuanto a lo que significa el cumplimiento de esta condena y se ha optado por un indulto y sobre la base del principio de supremacía de la persona y derecho a la dignidad. Entonces, todo lo demás queda relativizado en función a este conflicto. Este documento especifica también el incumplimiento en el pago de indemnizaciones a los familiares de las víctimas. Fujimori no tenía, no había cumplido la mayor cantidad de la pena, nunca reconoció el delito, no pagó un solo sol de la reparación que le fue ordenada, nunca le pidió perdón a las víctimas y el sufrimiento que le sea causado, sí se causó un sufrimiento adicional a las víctimas y sus familiares. ¿Y en este caso el señor Fujimori? No pagó un solo sol. Acciones que para la defensa de Fujimori, Fujimori, no son condicionantes para acceder al indulto humanitario. No es obligatorio, pero igual aún, ahí creo, me parece, por lo que he escuchado del propio presidente, hay una cantidad relativamente baja de 40 mil o 50 mil soles que están pendientes de pagar. Si es una suma baja, doctor, ¿por qué no se pagó? Por cierto, siempre hay una recomendación en ese sentido, pero son decisiones que obviamente las toma, o las debieron tomar en su momento, o las toma el señor Fujimori en particular, pero como digo, no son limitantes para el indulto, en ningún caso son limitantes. Aún no se define si la revisión del sustento para el indulto de Fujimori será revisado por un juez constitucional o por el tribunal constitucional. Lo que sí está claro es que el plazo máximo de respuesta será el 29 de octubre de este año.